En Chile hay 91 volcanes que nosotros consideramos geológicamente activos, o sea que pueden hacer erupciones a corto plazo con algún impacto para la población o la infraestructura. La idea es que el monitoreo salga los 365 días del año. ¿Por qué? Hay algunos volcanes que avisan con anticipación si van a hacer erupción o no, pero hay otros que son más sutiles que pueden comenzar en horas. Chile se ha transformado en un portal hacia el universo por estas características únicas que se conjugan entre la aridez del desierto de Atacama y la altura de los Andes chilenos. Todo ese mundo enorme de conocimiento por descubrir, hasta antes de Alma, estaba probablemente tras un velo y Alma viene a darnos una herramienta única para poder conocer eso, porque va a responder preguntas que la humanidad las ha tenido desde que existe. ¡Gracias! 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 Chile es una de las regiones más volcánicas en todo el planeta. Las constantes erupciones que afectan a nuestro territorio despiertan el interés de investigadores nacionales y extranjeros que consideran al país un gran laboratorio natural para descubrir los secretos de los volcanes. El objetivo final es poder anticiparse y predecir las erupciones para así salvar vidas. El primer macizo volcánico al que nos dirigimos tiene un curioso nombre, el volcán Irruputunku, un gigante cuya última explosión fue en 1995. El volcán Irruputunku comparte frontera con Bolivia, tiene una altitud de 5100 metros sobre el nivel del mar y deberíamos encontrar un punto para instalar la estación a unos 4300, 4400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros necesitamos instalar de qué fin de año monitoreo en el volcán Irruputunku, al volcán Olca y el volcán Oyahue. Entonces la idea es que encontremos una zona plana arriba de esa lava y con la posibilidad de encontrar un lugar adecuado para instalar un sensor sísmico. Este es un volcán activo, no hay erupciones registradas de forma histórica, pero los análisis que se han hecho de suelo, de caídas de ceniza y trabajo previo que ha hecho el programa de riesgo volcánico ha identificado que sí este es un volcán activo y con un potencial de erupción dentro de un tiempo geológico, digamos, que pueden ser años, miles de años o meses. La mayoría de los volcanes del norte, como no hay mucha gente que vive cerca de ellos, nunca se les tomó muy en cuenta. Pero hoy en día, como la minería ha empezado a mover la parte norte de nuestro país, se han empezado a instalar ciertos asentamientos humanos en la zona norte. Entonces cada vez es más importante tener claro qué tipo de actividades tienen los volcanes de la zona norte. Al Observatorio Volcanológico llega toda la información de monitoreo de los volcanes del país. Cuando se trata de aprender sobre estas fascinantes formaciones geológicas, este es el lugar indicado. Está dividida en secciones. Sudamérica es una placa y al lado tenemos otra placa que se llama Placa de Nazca. Estas dos placas chocan. La placa oceánica se mete por debajo porque es más pesada que esta, esta es más liviana. Aquí vivimos nosotros. Entonces cuando hay terremoto, esta cosa se mueve, ¿no es cierto? Y después cuando llega como a 100 kilómetros de profundidad se derrite porque está muy caliente y el magma sube. ¿Y qué es lo que pasa cuando el magma sube finalmente? ¿Por dónde sale? Por los volcanes, ¿no es cierto? El Lonquimay, el Yaima y el Villarrica son tres de los volcanes más activos en Chile. Ante el riesgo para la población, un grupo de investigadores pioneros decidió crear un centro de observación permanente de estos volcanes. La vida de muchas personas dependía de ello. Tras mucho esfuerzo, el centro fue inaugurado en 1996. Un pequeño, modesto observatorio que partió vigilando los volcanes de la nueva región, principalmente Yaima y Villarrica, después el ozono y Galbuco, en la región de Los Lagos y el Lonquimay. Durante la tarde de ayer se produjo esta reactivación en el proceso reductivo del macizo. Esta nueva actividad volcánica coincidió con un sismo de 2,2 grados en la escala de Richter, registrado por los equipos del Servicio Nacional de Geología y Minería puestos en la zona. De acuerdo a esto, los furgánicos de la región de Los Lagos... En el año 2008 ocurrieron dos grandes erupciones. Una arrasó con la ciudad de Chaitén en la región de Los Lagos. La otra amenazó la localidad de Lonquimay en la Araucanía. Ambas pusieron en serio riesgo a miles de personas y dejaron en evidencia la necesidad de contar con nuevos sistemas de alerta. La misión era urgente. Había que crear una enorme red de vigilancia de volcanes para estudiarlos y prevenir posibles desgracias. Se hizo un proyecto grande que se llamó la Red Nacional de Vigilancia Volcánica con el objetivo de monitorear 43 volcanes activos en Chile. Está aquí ubicado en Temuco porque está cerca de Yaima y de Villarrica, que son dos de los volcanes más activos del mundo. En este observatorio trabajan tanto estudiantes, que son los que ustedes pueden ver a mi espalda, son los que hacen el primer trabajo. Ellos limpian el dato y detrás de ellos, ¿no es cierto?, cada uno de los estudiantes tiene un profesional, un sismólogo. La idea de esta sala es que el monitoreo salga 24-7 los 365 días del año. ¿Por qué? Hay algunos volcanes que avisan con anticipación si van a hacer irrupción o no, pero hay otros que son más sutiles que pueden comenzar en horas. Este es un sismograma, por cada línea que ustedes tienen acá hay 10 minutos y acá tenemos 6 horas. O sea, son las últimas 6 horas de registro y podemos ver que tenemos aproximadamente 3 sismos asociados al volcán Lasca. Nosotros podemos establecer si es un sismo asociado a ruptura o es un sismo asociado a movimientos fluidos. En este caso en particular está asociado a un movimiento de fluidos muy cerca del cráter principal. El hecho de desarrollar un área de investigación que a la fecha está muy poco desarrollado, sobre todo en Chile, y trabajar con las comunidades que probablemente estén en peligro en caso de que un volcán haga erupción o no, es una satisfacción personal propia. Yo me dediqué a estudiar los volcanes porque me gusta trabajar con la gente, me gusta salir a terreno, me gusta vivir ese día a día con la naturaleza. Es aquí donde se instaló una de las estaciones más lejanas del volcán, y es justamente aquí también donde se reúnen todas las otras estaciones que están rodeando el aparato volcánico. Se concentran todas acá y son enviadas a través del satélite a las oficinas en Temuco. Otro de los equipos que son muy importantes es la observación visual. Esto se desarrolla de dos maneras. Con una cámara web que tiene una sensibilidad nocturna bastante importante. Y la otra forma con la que se desarrolla el monitoreo es con una cámara térmica. Esta cámara térmica lo que hace es ver si es que existen cambios de temperatura, tanto en el flanco oeste del volcán como en la zona del cráter. Es importante tener los volcanes monitoreados, pero también es importante entender la historia geológica y las erupciones que han tenido a lo largo de los miles de años. Acá podemos ver el inmerso dentro del depósito en sí, donde podemos ver cenizas, bombas como esta que está acá, lapilli, o sea, diferentes tipos de tamaños de roca que están dentro del depósito y entre medio podemos ver el tronco de unos 25 o 30 centímetros de diámetro que quedó inmerso dentro del flujo y que producto de las altas temperaturas que tenía este flujo al momento de generarse fue carbonizado. Y es justamente aquí donde se tomaron muestras y se dató en 3.200, 3.300 años atrás. Cuando un volcán tiene una gran erupción, se genera una gran columna eructiva que puede tener desde 10 hasta 25 kilómetros de alto. Hay veces que estas erupciones pierden un poco de fuerza. Entonces, toda esta columna de 20 o 25 kilómetros, de mucho material, gases, bombas volcánicas de diferentes tamaños, cenizas, todo esto mezclado es incapaz de poder soportarse en sí mismas y caer. Entonces, colapsa esta columna y estos flujos corren por los flancos de los volcanes y son capaces de alcanzar velocidades de 150, 200, hasta 300 kilómetros por hora. Destruye todo a su paso y es uno de los fenómenos más destructivos de los volcanes. Y como podemos ver al frente, vamos a ver un depósito de una lava, más o menos reciente, de las últimas erupciones, y un depósito también de un lar que se generó el año 1972 y que bajó justamente por este cañón. Cuando un volcán hace erupción, estos glaciares se derriten cuando comienza a salir la lava. Y esa agua baja de forma violenta por los diferentes cursos de los ríos y incorpora dentro de esta masa de agua, incorpora sedimento. Entonces, finalmente se forma una masa densa de cenizas, rocas y también incorpora vegetales que están a los lados de los cursos de agua y forma un gran flujo de lodo. Y esto pasa, fíjense, miren, fíjense las casas como están ahí. El río crece porque hay mucha agua que funden los glaciares y se empieza a comer todo. Este es un pueblo que se llama Chaitén. Y cuando hizo erupción en Chaitén, se formó un ladar y las ciudades no están preparadas para retener tanta agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El río sale por cualquier parte. ¿Qué tan grandes son las erupciones que ocurren en un cierto volcán? Los estudios de campo posterior a la erupción han demostrado que el volcán Chaitén es un volcán generador de grandes erupciones, quizás 10 o 20 veces mayores a la del año 2008, y con al menos dos de estas erupciones en los últimos 10.000 años. Hay erupciones tan potentes que excavan parte del mismo volcán, del conducto volcánico. Estos son materiales de la gran erupción del volcán Hudson del año 1991. El reservorio, la cámara que estaba abajo del volcán Hudson, era de este material. Y en algún momento llegó este material. Este es un gatillador de erupciones. Nosotros con esto sabemos que había un reservorio que fue alterado por un pulso más profundo. Entonces, este paso es fundamental para poder tener una idea de cómo fue la erupción. Los encargados de las estaciones de monitoreo continúan su exploración por el altiplano chileno. Para asegurar que la tecnología esté en condiciones óptimas para cumplir su importante misión, de monitorear volcanes que en cualquier momento podrían despertar. En este momento pusimos un sensor que... Tiene acoplado también su digitalizador, por lo tanto él puede... Tiene la capacidad de guardar los datos en sí mismo, ¿ya? Entonces, instalamos ese sensor con un sistema de energía básico, una batería y un regulador que nos va a permitir proteger tanto la batería como el sensor. Y además se puede ver por allá la antena receptora GPS que nos sirve para que el sensor se conecte con los satélites GPS y nosotros tengamos la certeza de en qué momento se produjeron las señales que nosotros vamos a rescatar después. Música Música Ustedes pueden ver la antena que es la que habitualmente ocupamos en un lugar que no hay hielo. Aquí tenemos un analizador de espectros que se llama, que es un equipo que nos permite ver las señales que están en el ambiente en este momento, ¿ya? Nosotros necesitamos ver en la banda de frecuencias que nosotros trabajamos si es que hay señales que nos puedan entorpecer la transmisión de datos. Se nota aquí claramente que hay un piso de ruido estable. No hay mayor problema. Música 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 En Chile hay 91 volcanes que nosotros consideramos geológicamente activos, o sea que pueden hacer erupciones a corto plazo con algún impacto para la población o la infraestructura. Eso es una cantidad importante de volcanes, uno de los países con más volcanes en el mundo, y por lo tanto supone un esfuerzo enorme abordar el problema relacionado con las erupciones. Por lo tanto hay que priorizar, hay que clasificarlos de alguna manera, y lo que nosotros hemos hecho es adaptar un sistema que se emplea en Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y que básicamente consiste en hacer un ranking compuesto por ciertos parámetros relacionados con la peligrosidad intrínseca del volcán. El primero en el ranking es el volcán Villarrica porque simultáneamente tiene la condición de ser un volcán muy activo, y además tiene poblaciones e infraestructura en el área cercana de cierta envergadura, digamos. Las salidas a terreno y los trabajos de laboratorio dan como resultado mapas que resumen la historia geológica de los volcanes, información vital para salvar vidas. Y de esa forma nosotros podemos saber bien cómo se ha comportado previamente este volcán, y podemos estar anticipando cómo podría comportarse este volcán en una eventual próxima erupción. Producimos estos mapas que representan de manera gráfica cuáles son las áreas posiblemente afectadas. Este mapa es un mapa que nosotros estamos trabajando actualmente, que es el mapa de peligros del complejo volcánico Puyegüe-Cordoncaulle. A diferencia de un mapa geológico, este mapa incorpora información de muchos probables acontecimientos que pudiesen ocurrir. Y lo que vemos acá entonces son justamente la identificación de las zonas donde nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto en terreno, donde es más probable que si ocurra una erupción en el futuro, se acumule un espesor que para nosotros ya es considerado peligroso, como un centímetro. En 2009, cuando se inició la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, se trasladó del Cerro Ñelol, donde estaba desde el 97, a esta casa. Y ahora, que acabamos la primera etapa de los 43 volcanes, y que iniciamos una etapa de consolidación de las disciplinas, de los grupos, de la investigación, nos vamos también a una nueva sede. Va a ser un gran observatorio, y con la tecnología de punta. O sea, es la tecnología que se utiliza en los países más avanzados. Adelante, pasenlo. Tenemos cámaras. ¿Esas cámaras están grabando ahora? Sí, están grabando ahora. Los científicos en general, en sismología o en volcanología, estamos haciendo lobby con las autoridades para que se desarrolle dentro del currículum escolar un ramo que hable sobre los procesos naturales. Y poder entender por qué Chile es un país tan activo, por qué hay grandes terremotos, por qué hay tsunamis, o por qué hay volcanes. Y qué hacer en caso de una erupción. Son cosas que han pasado, van a pasar, van a estar ahí. Los volcanes activos siempre van a estar ahí. Entonces, lo importante es tratar de convivir con estos grandes señores. Nos resulta inspirador el trabajo de estos esforzados científicos y técnicos que realizan una labor tan desconocida, pero a la vez tan vital para la seguridad de la población. Al asomarnos al mundo de los volcanes, verdaderos laboratorios naturales para la ciencia, logramos una nueva visión sobre el maravilloso planeta que habitamos. ALMA es un proyecto maravilloso, un proyecto maravilloso desde donde se lo mire. Es maravilloso desde la complejidad de la tecnología que utiliza. O sea, hay años de investigación y desarrollo para llegar a construir estos aparatos. El llano de Shahnantor se ha convertido en los últimos años en un laboratorio de nivel mundial para explorar los secretos del universo. En esta planicie que parece tocar el cielo, se han unido los esfuerzos de Europa, Norteamérica, Asia y Chile para construir ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo. Se trata de un esfuerzo global con un costo superior a los mil millones de dólares en busca de las primeras estrellas que nacieron en el cosmos. Estamos a 5.100 metros de altura y es donde el radiotelescopio ALMA se encuentra. En este momento hay 58 antenas, van a ser finalmente 66 y es el radiotelescopio más grande y sofisticado del mundo. Chile se ha transformado en un portal hacia el universo por estas características únicas que se conjugan entre la aridez del desierto de Atacama y la altura de los Andes chilenos se permite lograr reducir la cantidad de atmósfera entre nuestros telescopios, nuestros instrumentos de observación y lo que está sucediendo en el universo. Mientras más alto, es menor la cantidad de atmósfera y también mientras más seco, menor la cantidad de vapor de agua que es el causante de la distorsión que vemos en las luces cuando brillan y titinan las estrellas. Los científicos, los astrónomos, aprovechamos la presencia de ALMA para realizar observaciones astronómicas de alto nivel. Pero es muy importante también incorporarse a la tecnología desarrollada porque es un laboratorio gigantesco donde ocurre la tecnología de punta en el mundo. Porque la idea no es solo que el país participe sino que además haga uso de esta tecnología nueva para la educación tecnológica. Ricardo Finger lidera un equipo de especialistas chilenos que desarrolla tecnología de punta para ALMA en un esfuerzo inédito hasta ahora para la ciencia del país. Cuando uno desarrolla tecnología y tiene un laboratorio realmente quiere tener un lugar propio donde uno pueda instalar y probar los nuevos desarrollos. Y de hecho, los grandes laboratorios de Estados Unidos y Europa tienen su propio telescopio también para hacer estas cosas. Mi labor principal como ingeniero es mantener el telescopio en condiciones de operación para el curso de radioastronomía tanto como para los astrónomos de pregrado que están trabajando con nosotros haciendo observaciones. Y la idea es justamente esa que la antena está aquí en Santiago para que los alumnos puedan venir acá y tengan acercamiento real a lo que es operar un instrumento ver lo que es el telescopio y hacer efectivamente ellos observaciones yo creo que es súper enriquecedor como para su formación y también eso le despierta una serie de preguntas que no les nacen en una sala de clases. Nosotros no necesitamos ver luz sino que ondas electromagnéticas de mucho más baja frecuencia y esas son transparentes a esta tela que tenemos acá. Nosotros nunca las sacamos por observar, siempre está puesta. Las antenas son esencialmente lo que llamamos nosotros un plato parabólico o sea, una superficie parabólica que a modo de lupa concentra toda la radiación que viene del cielo en un punto que es el foco. Todos los radiotelescopios son parecidos por fuera, digamos son una antena parabólica. Hay siempre una superficie principal que es la que colecta la radiación del cielo. Mientras más grande sea el plato principal más radiación podemos colectar y entonces fuentes más débiles podemos captar. Toda esta radiación que colecta el plato principal rebota en un espejo secundario que está ahí en el centro que tiene una forma hiperbólica y luego el espejo secundario dirige la radiación hasta un agujero que está en el centro. Finalmente lleva esta radiación a la electrónica donde esta radiación es amplificada y procesada para poder ser detectada por los computadores. Las antenas de ALMA se vienen a sumar a otros grandes observatorios construidos en los años 90 como el Very Large Telescope en Cerro Paranal que ha convertido a Chile en el país con mayor cantidad de proyectos astronómicos en el mundo. Por algo Chile es hoy la capital mundial de la astronomía desde donde se descubren nuevos planetas extrasolares distantes galaxias y estrellas que están revolucionando la visión que tenemos del universo. Además de permitirte ver imágenes ALMA te permite hacer un mapeo de la química de la astroquímica que está sucediendo y así poder obtener información fundamental sobre la composición química del universo y de los objetos que se están estudiando como por ejemplo entender cómo cuán plausible es la formación de vida alrededor de una estrella en formación. ALMA funciona como un gran receptor de radio que observa al universo en un amplio rango de frecuencias. Para entenderlo podemos imaginar una vieja radio a pilas. Así como la radio tiene un dial para sintonizar nuestras estaciones favoritas ALMA cuenta con receptores o bandas que le permiten explorar el universo en diferentes ventanas de observación. La banda de más baja frecuencia no estaba asignada a ningún país entonces yo sugerí la posibilidad que tal vez Chile como país anfitriano podía hacerse cargo de la construcción de esos receptores. El receptor de banda 1 es un equipo electrónico que lo que hace es que toma la señal que viene desde el cielo y la convierte ya en una señal que es posible de ser analizada por los computadores y por todo el sistema y por todo el sistema de ALMA. La idea de construir este prototipo de receptor surgió del año 2002 que era bueno que el país que Chile estuviera involucrado no solo en el uso del telescopio pero también en su construcción. generar estas colaboraciones generar esta confianza en el mundo internacional y ser partícipes ya como un partner uno a uno no solo como el país anfitrión digamos sino que ser partícipes como partner de la tecnología que se desarrolla. El trabajo fue hecho mayoritariamente por estudiantes de posgrado. Soy el encargado de llevar a la realidad todos los diseños electromagnéticos de los estudiantes de ingeniería eléctrica. Tenemos la pieza que posteriormente vamos a fabricar en la máquina donde están todos los detalles le damos ciertos parámetros de corte, velocidad. La pieza final es algo como esto esta es la pieza terminada y este es el bloque en bruto. Así entra la máquina. El centro mecanizado que tenemos nosotros es súper moderno. La precisión es altísima alrededor de un micrón entonces podemos ocupar herramientas de diámetros de 25 micrones que para hacerte una idea es como la mitad del diámetro de un cabello. Trabajamos solamente con microscopio y lupas. Este es el prototipo del receptor de banda 1 tal y como va a ser instalado en el telescopio o muy similar a como va a ser instalado en el telescopio. Ya hemos probado cada uno de los dispositivos por separado pero hay que probar el sistema completo o sea como funciona todo junto. es increíble como en estos laboratorios nacionales se van dando forma a delicadas piezas e instrumentos diseñadas por ingenieros chilenos y que luego formarán parte de ALMA ayudarán a captar la débil luz que viene viajando por miles de millones de años hasta llegar al altiplano chileno. La instalación de grandes proyectos astronómicos como ALMA también abre nuevas posibilidades de educación para los más pequeños sobre todo en las comunidades cercanas. ¿Qué hay en ALMA? ¿Qué sabes tú qué hay en ALMA? Es el lugar donde hay antenas. ¿Hay antenas y para qué no sirve esa? A ver, Paulina. ¿Sirven para ver mejor a los planetas y para que los científicos investiguen más sobre algunos de ellos? Ya, me pregunto. ¿Por qué aquí? Porque en la cordillera hay como unos 5.000 metros sobre el nivel del mar y eso ayuda a ver de más cerca al universo. ALMA es un observatorio de Chile que tiene muchas antenas. Allá usted puede saber sobre el universo como las antenas que ven lo que nosotros no podemos ver en la noche. yo sé que eso sirve para con las ondas que transmiten esa antena poder lograr buscar nuevos planetas, nuevas formas de vida, estrellas nuevas, hasta dónde puede llegar nuestro universo que yo digo que es infinito, que nunca termina. El trabajo a 5.000 metros de altura es todo un desafío humano y tecnológico. Fuertes vientos, temperaturas bajo cero, una intensa radiación ultravioleta y la escasa presencia de oxígeno en el aire transforman cualquier maniobra en una verdadera odisea. El traslado de las antenas desde la base de operaciones hasta el llano de Charnantor es otra epopeya tecnológica. Para mover las antenas se creó un camión transportador único en el mundo de 130 toneladas de peso y 700 caballos de fuerza. A pesar de su gran tamaño el camión es capaz de mover las antenas con una precisión microscópica. estamos en lo que se llama la cabina de una antena el plato parabólico o sea la gran superficie conector de radiación está justo arriba de nuestras cabezas nosotros estamos en el centro de ese plato parabólico debajo del agujero por donde pasa la radiación y estamos justo en frente de esta máquina que es la máquina que recibe esta radiación que viene del cielo y la amplifica y la convierte en ondas que son detectables por los computadores analizables esencialmente por los computadores está conformada de dos partes una parte es arriba que se llama el crióstato este gran reservorio azul que se encuentra al vacío y a muy muy baja temperatura en él van los receptores insertados adentro y luego está el chasis front and chasis que es donde va toda la electrónica que ayuda a que estos receptores funcionen en qué posición del dial a qué frecuencia exactamente vamos a estar observando es adentro de esta máquina donde nuestro receptor de banda 1 finalmente va a ir alma es un proyecto maravilloso un proyecto maravilloso desde donde se lo mire es maravilloso desde la complejidad de la tecnología que utiliza o sea hay años de investigación y desarrollo para llegar a construir estos aparatos cada país construye una banda distinta esto en particular fue construido en Japón como alma es una aventura global en que participan tres continentes los países participantes se reparten las tareas y cada uno asume la construcción de diferentes instrumentos incluyendo las bandas o receptores el trabajo en realidad consiste en tomar con medidas de precaución tanto en el manejo electrostático por la sensibilidad electrónica que tienen estos componentes como en el cuidado que hay que tener para no dejar ninguna mancha y después se deposita sobre los espejos internos de los distintos receptores de las otras bandas y eso puede durar siglos cualquier descarga básicamente una chispita que el ser humano no es capaz de siquiera de sentirla puede dañar los componentes electrónicos y recién vamos a saber que existe un daño cuando estemos en las etapas de prueba y detectar un daño ahí primero significa volver a sacar todo esto y lo que es peor aún estamos perdiendo repuestos la criogenia se encarga de mantener los equipos a temperaturas 4 grados Kelvin o menos 269 grados Celsius y nosotros ahora estamos haciendo la instalación de la ventana le estamos abriendo los ojos al instrumento para que realmente pueda ver tenemos la suerte de tener los cielos que tenemos y las alturas de los valles a las que están lo que nos permite instalar estos observatorios entonces todos los ingenieros y técnicos chilenos tenemos una oportunidad única en el mundo de conocer tecnologías nuevas y tecnologías de punta y todas estas personas a lo largo del mundo todos estos científicos nos enseñan a trabajar con estos equipos entonces es una suerte de haber nacido en Chile y tener estas condiciones a lo largo del mundo a lo largo del mundo Todas estas antenas están sincronizadas de una manera espectacular, o sea, tienen, se podría decir, un reloj interno que las sintoniza a una frecuencia súper, súper específica y además permite que todas las antenas envíen la información al supercomputador de una manera sincronizada. O sea, eso es indispensable para después poder combinar toda la información de toda la antena en una pura imagen o en un puro espectro que nos permita obtener la información que viene del cielo. Todas las señales del universo que son captadas por las 66 antenas del observatorio ALMA son conducidas hacia un supercomputador llamado correlacionador. Es uno de los equipos computacionales más poderosos del mundo, compuesto por 134 millones de procesadores que permiten que las antenas funcionen como un solo gran ojo mirando el universo. No hay un equipo similar a este en todo el planeta. Está compuesto por un sinnúmero de tarjetas electrónicas que cada cierto tiempo fallan. Esto es parte del proceso natural de un dispositivo electrónico. Los mayores desafíos que nosotros tenemos es que estamos trabajando con circuitos integrados que tienen un empaquetado muy diminuto. Entonces, se tiene que trabajar con mucha precisión. Tenemos que ser capaces de reproducir los problemas y llegar a la pieza en específico que necesita ser reemplazada. Esta es la primera imagen obtenida por ALMA. Es un vistazo a dos galaxias con forma de espiral llamadas antenas, ubicadas a 70 millones de años luz de nosotros. ALMA permitió atravesar las zonas cubiertas por polvo para así observar nubes de gas frío y denso, visibles en color rojo, rosa y amarillo. Es ahí donde están naciendo nuevas estrellas en este momento. ALMA también ha permitido el descubrimiento de moléculas de azúcar alrededor de una joven estrella de masa similar al Sol en un hallazgo inédito hasta ahora. Estas moléculas de azúcar son componentes básicos para la vida. Aquí vemos gigantescos chorros de gas saliendo expulsados de una joven estrella, observados por primera vez en la historia de la humanidad. Nuestro colega José Cortés se encarga de entregarle todas las órdenes para que el observatorio y cada una de las antenas funcionen en conjunto y observe las fuentes que se están pidiendo, las cuales pueden ser después monitoreadas en estas pantallas de acá. También tenemos el astrónomo que está en turno preparando las observaciones que van a ser después ejecutadas por los operadores del instrumento. Y la última etapa viene cuando tenemos astrónomos procesando los datos, que es un proceso que puede tomar hasta cinco o seis veces más que el tiempo que tomó a hacer una observación. Entonces tenemos astrónomos como Alfonso Trejo, que vino de Taiwán a cumplir con turnos de observación, que está verificando la calidad científica de los datos. Y tú ves que acá tenemos alrededor del 30% de todos los astrónomos que trabajan para ALMA. La mayoría de la gente está o en Santiago o acá, tornándose, porque hay mucha parte del trabajo que se puede hacer desde ahí. Siempre hay que construir un instrumento mejor que te permita ver mejor o más lejos, porque así es como se va revolucionando la astronomía y así es como realmente vas entendiendo qué es lo que está pasando afuera. Si no, nunca abres la ventana, nunca vas a ver el jardín, nunca vas a ver el sol, ni sabes ni que existe. La mayoría de los proyectos más grandes se están orientando a Chile, como es el proyecto del Extremely Large Telescope o el ELT, que se va a construir al sur del Observatorio Cerro Paranal en el Cerro Armazones. Aquí mismo hay varios proyectos andando. El más interesante o más comparable ALMA es el C-CAT, que es una pura antena de alrededor de unos 35 metros de diámetro que va a mirar a frecuencias similares a ALMA. Entonces se va a complementar. Va a ser un instrumento de una gran capacidad de ángulo de visión, a diferencia de ALMA, que hay cosas muy específicas pero muy bien, que va a permitir, por ejemplo, mapear todo el cielo a frecuencias, que después ALMA pueda ir a hacer zoom en distintos puntos que sean de interés. Es difícil evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener ALMA. Probablemente tenemos que esperar algunas décadas para hacerlo. Pero todo indica que va a ser un impacto gigantesco. Todo indica que nos va a enseñar todo un aspecto del universo que no teníamos acceso hasta ahora, que tiene especialmente que ver con los procesos que nos crearon a nosotros, esencialmente. Las solas preguntas que busca responder son dos preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes, sobre el origen de la humanidad, sobre nuestra posición en el universo y sobre la posibilidad de que existan otras civilizaciones o otras formas de vida. Estamos tratando de acercarnos preguntas que todo ser pensante se hizo a lo largo de la historia y que en este esfuerzo multinacional estamos tratando de acercarnos a respuestas a esas preguntas. Todo ese mundo enorme de conocimiento por descubrir hasta antes de ALMA estaba probablemente tras un velo y ALMA viene a darnos una herramienta única para poder conocer eso, porque va a responder preguntas que la humanidad las ha tenido desde que existe. ALMA recién inicia su aventura de exploración del universo. Son muchas las sorpresas y descubrimientos que se realizarán en los próximos años desde el llano de Sharnantor. Un laboratorio natural perfecto para responder las grandes interrogantes de la humanidad sobre nuestros orígenes cósmicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!